Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Portada. Yo soy María Cris Guevara, invitándolos a tener una plática maravillosa con el primer deportista ecuatoriano en unos Juegos Olímpicos de invierno con su debut en Pyeongchang 2018. Él es Klaus Jumlut. Bienvenido, Klaus, a Portada. Tenemos muchas cosas que descubrir de este deporte maravilloso y ha sido el pionero en Ecuador, un poco moviendo ese camino para las personas que vendrán después. Exacto. Bueno, hola María Cristina, gracias por la invitación. Sí, exactamente. Yo en el 2018 fui el primer deportista que clasificó en los Juegos Olímpicos de invierno en la historia del Ecuador. Y sí, una de las ideas mías también fue abrir ese camino para posibles futuras generaciones. Yo conozco a Klaus desde las épocas colegiales y siempre me pareció que él era una persona fuera de la común. Él no hacía lo que hacían los demás. Y los demás lo veían como raro a veces. Ah, él se va, él coge y se va, se desaparece. Luego ya del colegio te fuiste de viaje a República Checa. También eras muy cuidadoso con tu alimentación, con el deporte. Siempre tenías esa disciplina. Y los demás, de pronto, que estaban en la farándula o en la fiesta, de pronto no lo entendían. ¿Cómo fue para ti decidirte ya a hacer del deporte tu carrera? Bueno, yo salí aquí de Ecuador a estudiar, a estudiar la carrera de fisioterapia en República Checa. Y bueno, ya cuando viví solo en Europa, mi vida empezó a cambiar. Adquirí una madurez muy grande. Y poco a poco me fui involucrando en deportes. En ese tiempo yo practicaba el levantamiento de pesas en República Checa. Lo practiqué allá y luego que terminé mi carrera en República Checa, me cambié a Noruega. Allá hice una maestría. También practicaba el deporte del levantamiento de pesas. Entonces, lamentablemente, sufrí unas lesiones en la rodilla. Y eso me obligó a mí a dejar el deporte del levantamiento de pesas, que lo había practicado por 9, 10 años. Entonces, yo quería seguir practicando en una actividad. Y justamente en Noruega, en los meses de invierno, vi a unas personas en la calle haciendo el esquí de asfalto. Es decir, cuando no hay nieve, los que esquían en nieve esquían con ruedas en las calles. Te llamó la atención. Sí, me llamó la atención. Y yo dije, bueno, eso podría yo practicarlo en Ecuador también, porque allá no hay nieve, pero puedo hacer esto. Y no tiene ningún impacto para las articulaciones. Entonces, es algo bueno, una opción. Y así empezó. Entonces, poco a poco fui practicando este nuevo deporte, pero sin ninguna pretensión, objetivo de clasificar o participar por el país. Poco a poco me fui interesando más y más y más en el deporte, hasta que ya me decidí, bueno, vamos a ver si logro participar por Ecuador en ciertas competencias. No sabía cómo funcionaba. Me informé, investigué y hasta que ya supe qué es lo que tenía que hacer. Ahí vemos unas imágenes. Estás ya esquiando. ¿Cómo es la vida del deportista también? Eso vale mencionarlo, que es de mucha perseverancia y de disciplina. Sí, bueno, combinar el deporte de alto rendimiento con la familia, en mi caso, en mi caso, la familia y tal vez un trabajo a medio tiempo o tiempo completo, sí es difícil. Requiere bastante dedicación y organización y disciplina, claro. Yo entreno aproximadamente de 15 a 18 horas a la semana, que es lo máximo que yo puedo entrenar. Hay otros deportistas, lógicamente, que... Solo se dedican a eso. Que solo se dedican a eso porque, bueno, no tienen una familia o no tienen... Ese es su trabajo. Entonces, yo logro combinar esas tres funciones y, bueno, es a veces complicado, pero se lo puede hacer. Claro, tienes familia, estás casado y tienes ¿cuántos hijos? Tengo cinco hijos. Cinco hijos. Como decíamos, de repente hay personas que pueden dedicarse todo su tiempo a entrenar, también porque hay organizaciones que los apoyan. En ese sentido, pues el Comité Olímpico Ecuatoriano ha hecho de intermediario, ¿verdad?, para recibir una beca en algún momento. Pero, como pionero en este deporte, ¿cuáles son las oportunidades para el gobierno ecuatoriano en este sentido? Bueno, el gobierno ecuatoriano tiene un plan que se llama Plan de Alto Rendimiento. Que es dirigido por el Ministerio de Deportes. Este plan incluye a los deportistas que tienen aspiraciones o posibilidades de campeonatos mundiales, medallas, campeonatos sudamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos. Yo pienso que debería ser incluido yo en este plan, debido a que fui el primer deportista ecuatoriano en clasificar los Juegos Olímpicos de invierno. Claro, todos estuvimos muy orgullosos, había muchos comentarios valiosos en Twitter apoyando tu gestión, incluso de instituciones públicas. Que claro, cuando algún representante ecuatoriano va a alguna competencia internacional, todos aplauden, pero es en el entrenamiento, en las cosas que uno no ve, que debe estar el apoyo también. Exacto, sí. Casi siempre se ve la punta del iceberg, como dicen, o sea, lo de abajo no se lo ve, no se hace un reconocimiento de eso. Entonces, como decía, fui el primer deportista en clasificar los Juegos Olímpicos de invierno y me estoy preparando para nuevamente lograr esa clasificación para los Juegos del 2026. ¿Juegos Olímpicos de invierno en Villancortina? Sí, en Italia. En Italia. Has hecho todo un periplo desde Australia, Europa, has estado en Colombia y en Brasil. Cuéntanos acerca de todas esas participaciones que has tenido, que son como preparación a eso, ¿no? Exacto. Bueno, yo el ciclo olímpico pasado también lo estuve entrenando, fueron cuatro años de entrenamiento porque mi intención era participar en el del 2022, que pasaron en febrero. Lamentablemente por la pandemia nunca pude tener las facilidades de viaje para entrenar y participar en competencias. Eso influyó mucho en no poder obtener esa clasificación. Ahí vemos a Klaus también entrenando. ¿Dónde es eso? Eso es en Australia. Cuando yo viví en Australia, en una máquina, sí, para entrenar que yo tenía en mi casa. ¿Qué condiciones se necesitan para este deporte? En realidad, bueno, nieve, para entrenar en nieve y para entrenar cuando no hay nieve, cualquiera, realmente. Solo una calle con asfalto y, bueno, si tienes unas calles con subidas, bajadas, sería mejor para simular las pistas de nieve y lograr tener una mejor adaptación al entrenamiento. Hidratación, alimentación, horas de sueño, de pronto algún entrenamiento para fortalecer las piernas, no lo sé, pilates, algo de eso, no sé. Bueno, el ejí es una combinación de todos los músculos del cuerpo, pero principalmente es el centro del cuerpo, es decir, el core. Hay que tener unos abdominales fuertes. Exacto, porque la fuerza realmente no sale de los brazos ni de las piernas, sino del centro. Bueno, entonces, sí, se requiere mucha constancia, aparte de la práctica del deporte en sí, horas en el gimnasio, una alimentación especial. Especial, ¿en qué consiste? Bueno, Klaus nos va a seguir contando acerca de su preparación, ya que se va a los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán Cortina, con más deportadas. Seguimos luego de esta pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene, pues, la oportunidad de irse a los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán Cortina nos estaba contando acerca de su preparación, cómo es la alimentación de un deportista. En tu caso, ¿qué se requiere? ¿Más proteínas, carbohidratos? ¿Cómo es la vida del deportista? Sí, dependiendo de la fase del entrenamiento, de la fase del periodo del ciclo de entrenamiento, uno balancea eso con la alimentación. Pero principalmente se utilizan carbohidratos. Es decir, carbohidratos son los que le dan la energía a la persona para hacer entrenamientos de larga duración o de alta intensidad. La proteína también ayuda mucho, pero yo diría que un 70% de mi alimentación son carbohidratos. Para tener toda esa energía. Y has estado entrenando en varias partes del mundo. Cuéntanos, ¿qué sentiste esa primera vez que estuviste en los Juegos de Invierno, en la nieve? Porque, claro, nadie está en tu cabeza, pero yo creo que con tanto entrenamiento que has tenido tienes cierto control mental. Sí. ¿Qué sientes en ese momento? Sí, bueno, en el momento que yo clasifiqué a los Juegos, que ya estuve en los Juegos y cuando empecé la carrera de los Juegos, al principio un poco nervioso. Porque, bueno, estás finalmente al evento que tanto has esperado. Pero ya una vez que empezó la carrera, ya más relajado y ya simplemente concentrarme en la carrera. Pero inicialmente sí, las primeras carreras sí, bastante nerviosismo, no conocer el medio, eso también genera un poco de inseguridad. Sin embargo, la práctica del deporte, la práctica de las competencias y los viajes me han dado ya una confianza, una mayor seguridad. Y ya no un nerviosismo, sino una, sí, como decía, seguridad. La adrenalina de estar ahí, ¿no? Exacto, sí. La emoción. Sí, la experiencia ayuda mucho. De repente las personas que, claro, no están familiarizadas con el deporte y te ven en esas montañas, en esas cúspides, deslizándote sobre la nieve y dicen, qué miedo, ¿no? ¿Tú vas con audífonos o algo, música? No, no, en las competencias no. ¿No se puede? No, no está permitido. En los entrenamientos sí, a veces sí, pero en las competencias no. Bueno, ¿cuál ha sido el comentario de las asociaciones deportivas aquí en el Ecuador acerca de esta oportunidad de los Juegos de Invierno Milán Cortina? Bueno, este ciclo olímpico recién está empezando. En los ciclos anteriores, como te contaba, yo tuve el apoyo del Comité Olímpico. Ellos, bueno, gestionaron la beca de solidaridad olímpica, gestionaron también los apoyos económicos de la Federación Internacional de Esquí. Y, lamentablemente, el Ministerio de Deportes nunca ha estado presente en mi carrera deportiva. Sin embargo, espero que logremos llegar y, bueno, caminar juntos para este nuevo ciclo. Yo creería también que es abrir un nuevo campo. Has sido pionero en este deporte, algo nunca antes visto. Y, pues, hay que empezar a abrir puertas para las personas que van a venir. Entonces, a ti realmente te ha tocado lo más duro, de pronto, ¿no? Exacto. Que la gente conozca el deporte, que empiecen a valorar lo que es, empiecen a conocer tu actividad. Y, pues, de ahí vendrá el resto, ¿no? Si tienes algún mensaje para los jóvenes deportistas, ¿has estado también entrenando en Colombia a otro deportista? Si no me equivoco, también te has encontrado con otra deportista ecuatoriana, Sara Escobar. Exacto, sí. En el 2022, bueno, en el febrero, que fueron los Juegos del 2022, yo no participé como deportista, sino como entrenador. La Federación de Colombia me ofreció ayudar al deportista de ellos, que había clasificado, Carlos Quintana. Y, bueno, lo ayudé. Él salió muy bien en la prueba que tuvo. Y, justamente, Sara Escobar clasificó también por Ecuador en esquí alpino. Y, allá, bueno, la vi, la saludé y le decía lo mejor para la competencia. También hay que mencionar, Klaus, tú has estado, aparte de tus entrenamientos, de tu vida familiar, de tu trabajo, has terminado un doctorado. ¿Te has estado preparando también en la parte académica? Sí. El motivo por el cual yo viví en Australia era porque gané una beca en la Universidad de Queensland y era una beca para hacer un doctorado. Bueno, empecé en el abril del 2019 y lo terminé hace dos meses. Y, una vez que lo terminé, el motivo por el cual regresamos a Europa fue ese, para regresar a Europa, donde está la familia de mi esposa, y, bueno, poner en práctica ahora lo que estudié en el doctorado, que es un doctorado en Fisiología Humana, y combinarlo nuevamente con los entrenamientos. Y ya estando en Europa, que es una posición más estratégica para mí, se me facilita mucho... Los entrenamientos en la nieve. ...entrenamiento, viajar a competencias, entrenar en la nieve, porque casi todas las competencias están dentro de Europa. Entonces, eso va a facilitar mucho a mí para este nuevo ciclo olímpico. ¿Qué has aprendido en el intercambio y la convivencia con tus otros compañeros de otros países? Mucho, mucho. Muchas personas en estos ocho años que tengo practicando este deporte, dos ciclos olímpicos, he conocido muchas personas, muchas personas me han abierto las puertas de sus casas, tengo muchos amigos de diferentes países, es impresionante ver cómo somos como una familia, y eso también me motiva mucho a seguir en el deporte. Las personas que de pronto están en las gradas, viendo estas competencias, dicen, wow, qué increíble, sería increíble hacerlo, pero piensan que estos deportistas tienen cualidades especiales. ¿Qué les dices a esas personas? No, realmente la única cualidad que se necesita como para hacer cualquier cosa es la dedicación y la disciplina. Pienso que cualquier persona que se lo propone podría llegar, pero con mucha disciplina y constancia. ¿A qué has tenido que decirle no para dedicarte al deporte? Tal vez dedicarme a full, a 100% a mi carrera profesional, como fisioterapeuta, fisiólogo, eso principalmente. Y lamentablemente tengo que decirlo, no poder vivir en Ecuador, porque es mucho más fácil tener acceso a la nieve y mejorar el nivel del deporte estando cerca de la nieve. Y estando en Ecuador sí se me hace difícil. Pero de todas maneras en Quito no es lo mismo. No, no, no. Es que en Quito no hay espacio para eso. No. Hay nieve tal vez, pero son nevados. Y allá no hay ni cómo llegar. Para entrenar el deporte se necesita una pista donde hay una máquina que nivele la pista. No, no, eso no se puede. Los únicos lugares aquí en Sudamérica son Argentina y Chile, que tienen pistas de aquí de fondo. Que, bueno, tienen montañas bastante altas y hace frío allá. ¿Dónde es el mejor lugar para ti, para entrenar? ¿En Europa? Sí, Europa, Finlandia tienen unas facilidades excelentes. Finlandia, Noruega también tienen unas muy buenas facilidades, que son los países que dominan este deporte. ¿Qué tips te han dado tus compañeros o que has aprendido de ellos para el oficio? Bueno, verlos a ellos, cómo evolucionan. Me ha ayudado mucho a mí también a sacar lo mejor de ellos, en la parte técnica, en la parte física. Me han ayudado también con consejos, en competencias, porque no solamente es tu preparación, porque también el esquí tiene mucho que ver, el esquí en sí, cómo se lo prepara, qué tipo de material es. Entonces, porque para cada tipo de nieve hay un tipo de esquí y hay un tipo de cera. Entonces, eso también es... Como los surfistas también. Exacto, sí. Y influye eso. No puedes tener la mejor preparación, pero si tienes unos esquís que no van con esa... Un equipo que no va con eso. Con esa competencia, no, no funciona. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Y son muchas cosas. Pero, gracias a Dios, con este tiempo que he estado en el deporte, he aprendido mucho y por eso me siento muy feliz. También tuviste una época, pues, que fuiste preparador físico acá en Guayaquil, que tuviste, pues, también muchas personas que acudieron a ti para tener mejor rendimiento físico. ¿Ya no sigues con eso? No, bueno, aquí yo en Guayaquil estuve del 2012 hasta el 2016 y, bueno, tenía la clínica y tenía el centro de fisioterapia. Tenía muchas personas que iban allá, los ayudaba en la parte de rendimiento deportivo, si querían mejorar su deporte o bajar de peso o tenían alguna lesión. Sí, no. Y era efectivo. Sí. 100% efectivo. No, bueno, al regresarme, al irme de Ecuador a Australia, a meterme de lleno en el doctorado, dejé eso a un lado y, como te decía, no he podido, debido al deporte, no he podido enfocarme 100% en la carrera profesional. ¿Cómo trabajas tú la parte mental y emocional para este tipo de competencias? Bueno, honestamente, cuando llega el momento de la competencia, llega el momento de la partida, estás viendo el reloj, faltan 15 segundos para la largada. Yo simplemente me concentro, pienso en lo que ya he entrenado, entonces simplemente aplicar lo que he hecho. Das lo mejor. Sí, exacto. Te lanzas al vacío. Sí, bueno, me encomiendo a Dios que todo salga bien y pensando en lo que ya he entrenado, entonces todo debería salir como lo he planificado. ¿No has tenido accidentes, lesiones por el deporte? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. Nunca he tenido caídas entrenando en asfalto, sí, pero nunca en competencias. Pero sí, caídas solamente. ¿Algún mensaje para la audiencia de portada de parte de Klaus Jungbluth, nuestro primer deportista ecuatoriano en los Juegos Olímpicos de invierno, con su debut en Pyeongchang, que se acerca a los Juegos Olímpicos de Milán Cortina? Bueno, agradecer por esta invitación y decirle a toda la comunidad del Ecuador que Klaus Jungbluth sigue activo y hará lo posible para lograr esa clasificación y nuevamente volver a hacer historia para el país teniendo una segunda clasificación y si Dios quiere también estaría Sara Escobar y estaríamos un equipo masculino y femenino en los Juegos Olímpicos de invierno. Muy bien, yo soy María Cris Guevara y esto fue Portada. Sigan en sintonía de One Plus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!